Un comandante de la Policía Municipal fue asesinado a las afueras de su domicilio en la calle Chilpancingo, en la colonia Lomas de Guadalupe. La Fiscalía del Estado de Coahuila confirmó el homicidio del comandante de la Policía Municipal de Saltillo, Artur Andrade, adscrito a la Delegación Oriente de la Ciudad. Los hechos ocurrieron a las 5.40 de la mañana de este martes y fue hasta las 7 horas cuando la Fiscalía General del Estado de Coahuila informó a través de su cuenta de Twitter sobre una persona sin vida. Elementos de la Fiscalía acudieron al lugar a realizar labores periciales. La Fiscalía General del Estado de Coahuila